Gerente de Gestora Pública, Jaime Durán, anuncia que el enrolamiento biométrico es una herramienta positiva, la cual ayuda a muchos en la población con sus trámites que realizan en la gestora. Hemos encarado el proceso de enrolamiento biométrico, que era también uno de nuestros compromisos. Entonces, esto naturalmente ha generado que se presenten nuestros usuarios, a los cuales les estamos resolviendo prácticamente en el día todos los temas relacionados a los trámites que están realizando en la gestora.